También quería aprovechar para hablar algo. Sí. Yo primero que todo estoy muy agradecida con Guerreros. No, espérate, no empieces agradeciendo y no me asustes porque... No, 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 porque es que yo te digo algo. Yo le he hablado todos los días, ya estás, estás mejor, le hablo por Instagram. Sí, sí. Hoy voy, me lo dijiste feliz, entonces no empieces a agradecer porque ya me asusto yo. No, mira, lo que pasa es que uno en la vida siempre tiene que... Es algo súper fundamental. Me están pasando cosas maravillosas y todo lo que pasa, todo lo que pasa en la vida de uno, uno no puede tomarlo como bueno o malo, sino como cosas que te ayudan a evolucionar y a ser mejor persona cada día. En este caso, cuento con haber encontrado un ser maravilloso que nos aceptó. Hablo nos aceptó porque aceptó a mi hija como suya. Ha brindado una figura paterna, espectacular. La persona que lleva a mi hija al colegio, le ayuda a hacer las tareas, la adoptó, por decirlo así, y es un ser maravilloso. Tenemos muchos proyectos de los cuales estoy muy orgullosa de haber encontrado un ser así tan maravilloso. Gracias, Universo, por eso. Gracias por ustedes, por la oportunidad de yo haber estado acá en Guerreros, a Los Leones, a mi capitana, que me gustaría que estuviera acá. La verdad, quiero darle las gracias porque todos los días estuvo acá diciéndome, tú puedes, tú eres capaz. Y es un equipo de dar oportunidades, de dar oportunidades y dar grandes oportunidades. A eso lo agradezco también, pero estoy en una etapa de mi vida. Espérate, espérate, no nos sigas, ya, espérate. Sí, 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 sí. Ya me hizo aguar el ojo por lo primero que le digo. Y no ha dicho nada. Qué lindo, qué lindo encontrar a esa persona. Es una bendición, es una bendición. Dios siempre nos tiene preparados unos caminos que desconocemos y con conocimiento de causa te lo digo. Tengo un hijo precioso de 22 años, divino. Y Dios me lo regaló también de tres añitos, hermoso. Pero me asusta lo que estás diciendo porque eso es bien importante y trascendental y estás como que agradeciendo. Sí, quería empezar por ahí. Lo segundo es que hay unos proyectos muy importantes y no es un adiós, es un hasta pronto. Porque yo creo que en la vida hay que dar prioridades y en estos momentos estoy muy orgullosa de portar esta camiseta. No es fácil estar acá. Sé que muchos han estado haciendo casting y con el deseo de tener y portar esta oportunidad de representar una camiseta y un equipo. Y yo quisiera hacer algo y es ceder mi camiseta. ¿Te vas? Sí. Primero. Primero confirmo que debo partir no por mucho tiempo. Yo, como hablaba con mis jefes, tengo mis proyectos que no puedo dejar a un lado porque construir una familia no es fácil. Hoy en día es complicado y más por el libertinaje que hemos vivido porque no solamente es en general, hemos vivido. Y ahorita yo estoy muy contenta y muy estable como estoy con mi pareja. Y yo hablé y expuse los proyectos que tengo a mis jefes, me apoyaron. Es tanto que me dejan las puertas abiertas para poder hacer las cosas que tengo que hacer. Igual voy a seguir entrenando y preparándome porque nunca me consideré la mejor, pero siempre tuve esa necesidad de querer superarme a mí misma y hacer las cosas bien acá. Y yo sé que siempre hay una oportunidad, uno nunca puede rendirse y yo nunca me voy a rendir con guerreros. Yo quiero llegar y aportar para una estrella para mi equipo, que es los leones. Y ese es mi objetivo. No estoy renunciando a ese objetivo. Yo lo que estoy es haciéndome a un lado para cumplir mis objetivos personales y así poder estar estable tanto física como emocionalmente, seguirme preparando como competidora y deportista y poderles dar a mi equipo puntos, felicidades y alegrías. Una estrella más, portar una estrella más en esta camiseta. Y yo siento que hay una persona, una persona que fue falta de oportunidad y que creo que se la merece toda. Y yo quiero pedirle permiso a producción de llamar a Alejandra porque Alejandra es una persona maravillosa, con una energía super bonita y yo creo que es una persona que merece una oportunidad de verdad y esa oportunidad de verdad la va a encontrar con el equipo de leones. Madre mía, espérate. Bueno, pues llamemos inmediatamente a Alejandra a ver qué tiene que decir. Esto pasó un poco como cuando se fue a Aleja. Totalmente. Que llamamos a Laura inesperadamente, Laura contestó en su casa sin saber. Y ahora esto es una locura. Ahora Angieta se va por las razones que ya expuso y dice quien debería estar aquí es Alejandra. Sí, está bien loco, ¿no? La verdad, la verdad, quiero cederle esta camiseta. Amiga, también es temporal, ¿ok? No, pero siento que es una persona que todos en la vida merecemos y tenemos una oportunidad. Todos, 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 todos. Y yo creo que Aleja quedó tibia porque lo que tiene para dar para Guerreros es mucho. ¿Seguro? Mucho. ¿Seguro? O sea, mucho. ¿Cómo vengan ustedes? Y tengo mucha fe en ella y ella misma me lo confesó y ella quería ser leona. Mírale las caras a todos. Loco, ¿no? Está loco el tema, pero creo que hay una aprobación. Bueno, esos son los leones. Ahí no van a ponerse a decir que no o que... Bueno, José, creo que he tenido muchas conversaciones con Angieta y eso es algo que ella ya venía pensando. Todos vamos como por un mismo objetivo y es ser los mejores acá. Realmente creo que Alejandra también quedó con ese sinsabor de poder demostrar y poder sacar adelante todos esos proyectos que ella también tenía estando acá. O sea, me duele que te vayas, Angieta, te digo la verdad porque más que un equipo creo que aquí conversamos, entrenamos y hacemos una amistad muy bonita. Y creo que cualquier persona que llegue, sea quien sea, la vamos a recibir con mucho amor y hacer todo para sacar el equipo adelante. Y lo que hablamos hoy, mi Tati, me van a seguir ayudándome a preparar porque todo se trata de seguir, no parar. Me van a ayudar, me van a ayudar, Nati también me decía, sigamos entrenando juntas, eso voy a hacer después de que despache mi bebé al jardín y que haga mis labores de mamita, de compañera, de amiga. Voy a seguir porque yo me siento de la manada y todos mis compañeros me apoyaron y me dijeron, sí, tú tienes tus razones y con todo el amor porque hay dos sensaciones que rigen el mundo y es el miedo y el amor. Y ya en ti predomina cualquiera de los dos. Angieta, pues hicimos la llamada y tenemos a Alejandra en línea. Hola, Alejandra. Listo. Aleja. Hola. Aleja, ¿qué hubo? ¿Cómo estás? ¿Dónde andas metida, mujer? Por acá en mi casita, en Medellín, temblando un poquito porque esto me toma por sorpresa. ¿Pero cómo te parece esta locura? A mí también. Yo estaba muy contento porque Angieta me confirmó, hoy vuelvo, pero no me dijiste que era para esto. Mal hecho, Angieta, mal hecho. A todos, Aleja. ¿Tú cómo recibes esta noticia? No, pues como todos los días estoy conectadita viéndolos. Hoy era uno de esos días que estaba acá, sentada, viendo el programa. Y llamen a Aleja y yo, ¿qué? ¿Cómo hacía? ¿Cuál Alejandra es Aleja? No, entiendes. ¿Cuál Aleja es Aleja? ¿Hay otro Aleja? Me tomó por sorpresa. Aleja, no sé si quieres pintarte un poquito de morado o rosadito, que creo que va muy con los leones. O sea, mira, me había quitado incluso el color, ya nuevamente estoy rubia. Aleja, la pregunta del millón, o sea, regresaste, perdón, te fuiste en una situación bien especial, particular, dura, difícil, y ahora el otro equipo te está diciendo, te aceptamos y te queremos acá y te damos la oportunidad. ¿Aceptas? ¿Cómo ves esto? Sí, está loco, pero tienes que decidir porque casting, la verdad, pero Angieta te ha propuesto. Sí, te lo mereces. José, no, yo lo he hablado con Angieta cuando entrábamos, entrábamos las dos con una mentalidad de entregarlo todo, de crecer en la familia de guerreros, por supuesto, o sea, para allá voy. Creo que te lo mereces un montón, esta camiseta te merece. Los leones están de acuerdo, ¿no? Leones, firmes. Yo estoy súper de acuerdo. Por mí también, de aquí lo que hay es... Bienvenida. Amor para ti y oportunidades y para adelante. Bienvenida. Y hay una familia en general en Colombia que seguro te va a apoyar y de verdad, ella cuando se fue el año pasado, se fue con un muy buen nivel, ahora no alcanzó a demostrar mucho. Pero se puede. Pero es muy buena. Bueno, pues Alejandra, inmediatamente lo primero que toca hacer es comprar un tiquete y ya para Bogotá. Empagar mal. Mañana hay que arrancar. Que te venga en bus. Mañana arrancar. No, porque no nos llega. Lo que sea. Lo que sea, pero que esté aquí. Lo que esté aquí mañana, ¿ok? Ándale. Tati, Tati. Qué locura te programa. Dime. Alejita. Muchísimas gracias, de verdad, de verdad, por recibirme. Creo que antes de irme lo dije. Te agradezco, sí, porque fuiste una de las personas que sin importar el equipo en el que estaba, me apoyaste, me ayudaste. Y bueno, les voy a contar una cosa antes de irme. Dale, ¿qué? ¿Puedo? Sí, claro. Sí, dale, de una. Que no sea que estás embarazada. No, no. Miren esto que me hice hace dos semanas. Una cobra. Dios mío. Le ha tocado hacerse un león en el otro lado. Esperen, pero familia leona, tengo este lado desocupado. Ah, bueno. Ok, es que ella no se esperaba esto. Aleja. Seguro, te vamos a llenar de motivos y te vas a llenar de pelos, colmillos y garras por todos lados. Mañana te esperamos acá, Aleja. Chao. Vale. Besos. Es locura, chao. Angieta, mira, yo te quiero decir algo y es que me parece muy valiente uno cuando en la vida empieza a entender cuáles son las prioridades y entiendo que tu prioridad en este momento es tu familia y eso es muy importante. Y mira, mira. Oh, por Dios, este es el galán. Este es el galán. Este es el hombre. Bueno, yo... El hombre que se robó. Bienvenido. De esta mujer. Porque a esta mujer la amo con todo mi corazón. Ay, qué belleza. Yo soy quien se la está robando realmente. Ustedes me perdonarán, pero todo es desde el amor. Yo soy una persona que lo profesaba continuamente y lo que he encontrado con ella es la posibilidad de multiplicarlo exponencialmente todos los días porque realmente simplemente nacen en mí y por eso estoy acá. Hermano, mis respetos hermano, qué belleza, qué belleza. Oh, Dios mío, qué belleza. No, pero que sí. No, hermano, qué hermosura. Angeta está temblando. Parcero, qué gusto conocerte. Un placer. Qué lindo. Ustedes me perdonarán, muchachos del equipo azul. Estoy de azul porque además para ustedes también todo mi amor. De verdad que yo la veo a ella competir todos los días porque veo el programa todos los días y me lleno de emociones súper intensas. No me gusta cuando hay un poquito de roces y demás, pero es normal en un programa como este. Y bueno, yo creo... Y responde todas las preguntas desde la casa y dice que cómo es posible que seamos tan tapados. Y lo más lindo es que lo más lindo es eso, la hija, lo que ha significado la hija de Angeta para ti porque es tu hija, es tu hija. Y ustedes tres son una familia y al final vale la pena todos los sacrificios que se tengan que hacer para que la familia salga adelante, para estar unidos y para que prospere todo ese amor que ustedes sienten. Pues qué linda manera, ¿no? Qué linda manera esto inesperado. Beso, beso. Beso, beso. Beso, beso. Beso, beso. Beso. Beso, beso. 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 Y esto es realmente emocionante, este señor es un caballero, es un valiente. Angeta es una hermosa mujer, una dama muy linda, qué bello lo que están construyendo, hermano, qué lindo. Mi admiración, qué chévere que te hayas prestado y permitido que Colombia disfrutara de esto porque es un mensaje precioso de amor. Y eso no hay nada que valga más que ello. Gracias de verdad, gracias. Bueno, ella es mi prometida y por eso estoy acá, vine a robármela porque entre uno de los proyectos que tenemos es terminar esa parte de pasar de prometidos a algo más. ¡Ah, sí! ¡Ah, bueno! ¡Nos invitan! ¡No, chao! ¡Ese la llevó! ¡Es en serio, se la llevó! ¡No, felicidades para los dos! ¡Faltó el carruaje! ¡Ganó el amor ahí! ¡La princesa y el príncipe!